El futbolista John Vázquez se convirtió en el sexto refuerzo del Deportivo Cali sumado a los regresos de algunos canteranos para esta temporada 2020. Vázquez nacido en Cartagena llega al cuadro azucarero en préstamo por un año con opción de compra, con el duro reto de suplir una de las ausencias en el frente de ataque como la de Dineno. El jugador de 24 años puede desempeñarse como delantero centro o extremo por cualquiera de las dos bandas. Viene proveniente de Alianza petrolera donde el año pasado convirtió 14 goles en 44 partidos y nuevas notaciones fueron en el semestre pasado donde tuvo gran desempeño. El Cali será su sexto club en Colombia tras actuar en Barranquilla, Junior, Cartagena, Cúcuta y Alianza. Vázquez que venía siendo pretemporada con el club de Barranca Bermeja ya está a disposición del entrenador Alfredo Arias ante un posible debut este sábado por la Liga.